Hoy te quiero Hoy te quiero alabar, Señor Y no sé cómo empezar No encuentro palabras para ti, oh papá En mis ojos no hay tristeza No encuentro palabras para ti, oh papá En mis ojos no hay tristeza No encuentro palabras para ti, oh papá En mis ojos no hay tristeza No encuentro palabras para ti, oh papá En mis ojos no hay tristeza No encuentro palabras para ti, oh papá No encuentro palabras para ti, oh papá En mis ojos no hay tristeza No encuentro palabras para ti, oh papá En mis ojos no hay tristeza No encuentro palabras para ti, oh papá Y cambiaste de camino Buscando los destinos Me volviste a equivocar Cuántas veces me fallaste En mis ojos no hay tristeza Y a mis palabras cerrado tus oídos Y hoy regresas como mi arrepentido Y dispuesto a cambiar Algo de tu Señor Tu querer es La luz He vivido el faro que me guía por esta oscuridad. Ayúdame el Señor, tú que sanas las heridas. Tú eres mi alma y llenas mis vacíos, colmándolos de amor. Ayúdame el Señor, tú que eres la luz de mi vida. Ayúdame el Señor, tú que me guía por esta oscuridad. Amén. 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 Amén.